Y la Corporación Corpas, que es el operador de LIDAR en las líneas de crédito empresarial y agropecuario, dio a conocer su portafolio de servicio. También dio a conocer cómo se van a realizar estos créditos en la capital o en el departamento de Arauca y que en los próximos días ubicarán una oficina en la capital del departamento. El Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR presentó a la Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas, Corfa, como operador de las líneas de crédito empresarial y agropecuaria. Con este operador se podría iniciar a solicitar sus créditos. Su coordinadora regional dio a conocer a Corfas. ¿Qué es Corfas? Corfas es una corporación financiera que lleva 42 años en el mercado. Nosotros hacemos presencia en el departamento de Santander, en el departamento de Cundinamarca, en el departamento de Norte de Santander y ahora en Arauca. Tenemos convenios a nivel internacional con la GIZ, donde nosotros apalancamos convenios para migrantes y aspiramos de pronto más adelante poder aportar un granito de arena con convenios con la GIZ acá en Arauca. Nosotros presentamos, obviamente a través del SECOC, supimos de la licitación y la necesidad de Arauca de tener un operador financiero. Nosotros en Santander y Norte de Santander trabajamos, en Norte de Santander con IFINORTE, en Santander con IDESAN y ahora en Arauca con IDEAR. La coordinadora de la Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas Corfas, Sonia Navarro, entregó detalles de los requisitos para obtener un crédito. Nosotros, o sea, ¿cuáles son los requisitos para acceder a un crédito? Acá, mancomunadamente con IDEAR se hizo un reglamento de crédito y de acuerdo a la experiencia que nosotros teníamos, tenemos unos requisitos para acceder a un crédito donde, no sé si ustedes saben, que para microcrédito, los créditos son hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Nosotros estamos, la idea de la doctora Maricely, del gobernador de Arauca, es que apoyemos tanto el comercio como el sector rural. Nosotros somos expertos en manejar el sector rural porque a nivel nacional tenemos convenios con FINAGRO. Entonces, básicamente es eso. Nosotros queremos dar a conocer a nuestra entidad, estamos para servirle a la gente. Nosotros, más que un operador financiero, somos un aliado que nosotros tenemos más que un cobro con el cliente, una calidez y queremos conocer al departamento de Arauca, tanto en el sector comercio como rural, ofrecerle nuestros servicios, obviamente con un mínimo de requisitos, pero de verdad servirle a la comunidad que se reactive la actividad económica en el departamento y para eso estamos. La Gobernación de Arauca y el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR le otorga los recursos a CORFA y a través de esta entidad se solicitan los créditos. Esto, miren, le voy a explicar. O sea, el IDEAR y la Gobernación son los que le otorgan el recurso a CORFA, pero nosotros como operador financiero, nosotros no podemos otorgar un crédito sin requisitos porque nosotros tenemos la responsabilidad de retornar el recurso al IDEAR. Si nosotros no tuviéramos la responsabilidad de retornar el recurso al IDEAR, entonces sería un capital semilla, que es una donación para la gente y eso no es. Es un crédito que obviamente nosotros, por eso le digo, es diferente a una entidad financiera porque nosotros capacitamos, nosotros apoyamos, nosotros hacemos seguimiento al crédito, pero sí, obviamente, con un mínimo de requisitos. Nosotros no podemos dar créditos, es más, dentro de las condiciones para un crédito, nosotros estamos hablando de un fondo de garantías que si la persona no tiene, pero en el caso Minosoc, o sea, ya yéndonos a los extremos, la persona no tiene cómo respaldar el crédito, a través de fondo de garantías se hace, pero esos son montos pequeños, pero nosotros sí tenemos que responder por los recursos. En los próximos días, la Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas CORFA ubicará una oficina en la capital araucana.